¿Qué onda banda? Espero que estén muy bien el día de hoy, en esta ocasión un nuevo video de Free Fire Gente, el día de hoy, dominguito, ufff, que toca Yankee, que toca, ufff, que toca, dímelo Yankee, vivi Gente, el día de hoy toca video reacción, tenemos muchísimo tiempo que no traemos una video reacción por aquí, por el canal Y muchas personas, la verdad, me lo piden en los comentarios, me dicen Yankee, reacciona, reacciona, queremos una video reacción, queremos una video reacción Y, bueno, aquí está pues, así que está, aquí, aquí, aquí está Es una video reacción a un jugador que está epiquísimo, está, ayudo, está Totalmente loco Así que la verdad, espero que se pongan cómodos, dejen un buen like y una buena suscripción Se suscriban a ambos canales, tanto al de él como el mío El de él estará en la primera línea de la descripción Y el mío, pues, ya saben, van aquí abajito, pum, suscribirse, y listo Y ya me voy a callar, gente, al jugador lo van a ver ahorita, van a ver quién es Ustedes se van a impresionar, yo me voy a quedar callado en la boca, no voy a decir nada Vamos a darle play a la acción A ver, gente, como pueden ver aquí, ya saben a quién vamos a reaccionar, es a RUGFF El título de este video dice RUG está de vuelta, tiene, hay una flecha, un aro y un alien al lado O sea, esto quiere decir que va a estar épico, eh, o sea, pónganse cómodos porque yo, me pongo cómodo yo también Porque esto va a estar bueno, la verdad Yo creo que va a estar idísimo, así que vamos a darle, pues, vamos a darle play Primero que nada, antes que nada, Yankee, un like Y, obviamente, me suscribo ¿Por qué Yankee? ¿Por qué te suscribes? Me voy a suscribir porque ya vi videos de él anteriormente Me voy a suscribir, me parece una falta de respeto Pero ya me suscribí ahora RUG, si ves esto, perdóname, crack Me acabo de suscribir, le di like al video Ahora, vamos a darle play a la acción A ver, que secuestre, pues Pantalla grande, gente, máxima calidad Bueno, 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 máxima calidad Mira esto, mira esto Esto es una exquisitez A ver, ojo que viene la música, eh Ojo No entiendo aquí, parece que es un 4 vs 4 Creo que sí Consola profesional, ojo Este es RUG, eh Tira en la cabeza Otro tira en la cabeza Madre mía, madre mía Pensamos fuerte ya Pensamos fuerte Ojo Ojo A ver, SBD A veces yo uso la SBD, pero no la puedo usar así de bien, eh La canción recuerda muchas cosas Ojo Ojo al tejo A ver Que parece que son salas profesionales A mi parecer, ¿no? Le dio la cabeza con la escopeta Se ve epiquísimo así Cuidado En la cabeza Yo sabía Puro rojo Ni un amarillo dio ahí Una escuadra Piso Piso ¿Qué me viene? DM14 Piso Usa el gusto Ojo que Parece, parece que hasta le mete lo competitivo En las clasificatorias, eh Es un crack Por lo visto, gente Aquí lo están viendo ustedes Es un crack Yo les dije Que nos iba a impresionar Así que vamos a darle play Seguimos Pim A ver Ojo Piso Usa el M10 Un crack Yo tengo que usar la de dos tiros Porque si no, no hay ni un tiro ni siquiera Y a veces me cuesta El truquito El truquito El truquito del defecto Donde le das Eh, eh ¿Cómo es que? Apuntas, saltas Y das en la cabeza O sea ¿Eh? No entiendo yo ese truco Yo lo intento hacer Y la mira se me va al cielo O sea La verdad Las cosas como son Si él lo Yo creo que lo inventó, ¿no? Hasta lo está perfeccionando ya Que les puedo decir Vamos a subir un poquito de volumen también Para escuchar más la música Esa música A ustedes seguramente les traen recuerdos Si les traen recuerdos Pónganme en los comentarios De qué les traen recuerdos Así que Así, así Hablamos Así vemos a qué traen recuerdos Ustedes Porque a mí me traen recuerdos de una aplicación Yo no lo voy a decir No voy a decir nada Así que Vamos a darle una vez Listo Eh, eh Lo mutié Eh, lo mutié Eh Ahí está Me asusté Va cayendo una escuadra Piso Piso otro Piso otro Piso otro ¿Y qué pasó con los demás? ¿Eh? ¿Eh? ¿Y qué pasó con los demás, loco? ¿Y qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Me da con la intriga, loco Dios mío Me deja con la intriga, loco Me deja con la intriga Ojo que da Rogar Mankey Viene cayendo Uno Dos No puede ser Nacer profesional Cabeza Cabeza Dos Ojo A ver, a ver Vamos Confío en Tiro Cabecero Se llevó a los cuatro, eh Se llevó a los cuatro, eh Se llevó a los cuatro A los cuatro Espectacular Piso Uno Dos Cuidado Tres No tiene vida Ojo que enfoca que no tiene vida Lo resalta y lo recalca, eh Dice No tengo vida Pero me la voy a sacar Y la voy a poner en la mesa Así que vamos a darle, pues Piso Ojo Y son A tres de vida lo dejaron A tres de vida, loco ¿Vamos? Sí, sí, sí Impresionan Y la calidad de vida es espectacular Hermosa Mil De diez le doy Uno Uh, bajaron al compa Yo creo que lo va a revivir Lo va a revivir Dos Tres Escuadra Cuadruple 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 Y lo revive Lo revivió Porque están jugando juntos Ah, no, esta es otra partida Pensé que lo había revivido Pero yo creo que sí lo revivió Obviamente No creo que lo haya dejado morir Encima otro se llama Fanru O sea, debe ser un amigo o algo Cuidado Con Aka Pareciña Uy Uy, como se pone de fea el Aka, eh Como se pone de fea el Aka Piso, bajaron al compa Ojo No, no, no Que no lo remate Que no lo remate Que no lo remate Lo revive Lo revive Lo revivió Al último segundo Pizón Con la CAR Te juega con cualquier arma Es lo espectacular Es lo bueno, eh O sea, me gusta Me gusta eso Ojalá, lo de arma 52 de vida No tiene arma de porta ¿Se la saco o qué? Se la saca, ¿verdad? ¡Uh! ¡La chompa! A ver, gente Que va cayendo Tiene una EP40 Cabecero de ahí Cabecero de allá Adelanta ahí en cámara rápida Fin, 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 fin Epicardo Ahora ¡Uh! ¡Uh! Llegó Se la robó al pana Y después la mató a él Espectacular O sea, va a decir Va a decir como para que digan Me la robé Pero te voy a matar y también Me la robé Pero te voy a matar y también O sea 10 de 10 10 de 10 Así es que hace O sea, si Si robas una jugada Tienes que matar al enemigo también Al otro Porque si no te va a decir Ladrón de kills Y él lo hizo Mis respetos la verdad Seguimos viendo Cuidado, eh ¡Piso! Hay que aplicar el piso ahí ¡Piso! Otro piso más ¡Piso! Lleva 3 ¿Cuántos serían? ¡Ojo! ¿Eh? Él lleva como 4 ya Bro ¿Pero otro no nos remata o qué? ¿Otro más? ¿A cuánto se bajó ahí? I don't know No lo entiendo ¿Qué hizo? ¿A cuánto se bajó el pana? ¡Ojo! ¿Cabecero a cada uno? Dale con la katana ¿Se da con la katana, gente? ¡Fua! ¡Irísimo, eh! ¡Ojo! ¡Cabecero! A mí se me hace imposible Le da con la aguja en la cabeza, loco Tengo que dar todo pecho O sea, él lo hace Lo hace tan fácil Y a mí que me cuesta un montón ¿Lo ven? Lo que digo Lo que pasa ¿Lo ven? Lo vuelvo a decir pasa Espectacular Purgatorio No voy a salir ninguna en Purgatorio Y creo que tampoco he salido en Kalahari, ¿verdad? El truquito, loco El truquito, loco El truquito, loco Uy Ay, ay, ay Ese truco, gente Ese truco Que la verdad La verdad, la verdad Está roto Si lo aprenden a usar aquí Está roto O sea, él lo implementa ya Lo sabe usar Y se ve que está rotísimo Fijo, te da en la cabeza Y eso está espectacular ¡Ojo! ¿Uno? ¡Wopam! ¿Dos? ¿Dos? ¿Tres? A ver A ver, que mató a cuatro Pero no me mostró Cómo mató el del piso Yo quiero ver A mí no me dejan con la intriga Por favor Yo quiero ver Por favorcito Cuidado, gente A ver aquí Ojo al tejo Se monta No puede ser Este es como A ver, le pasó como a mí O sea, mi vida son fails En el free fight Este fue un fail Pero vamos a ver Cómo lo repone ¡Escupetazo! Epicardo, eh Epicardo es escupetazo Del uno al diez Veinte A ver ahí con franquito, gente Con franquito Pimpa Pal piso Pimpa y pal piso Loco A ver Uno Dos Uno en la cabeza Otro en la cabeza Y pal piso Pal perro Lo dejaron a 38 de vida O sea, nada Bien, bien, bien Espectacular ¿Qué arma tiene? ¿Con la fama así? Levantada y mira Con la fama, loco Insano Mira que si yo te digo Que esto es insano Insanovic Mejor dicho Vamos a ver Thanks for Thanks for Es que mi inglés Es mala verdad O sea, dice Ojo Ojo Esos son Ojo La verdad, la verdad, la verdad Que le he impresionado No tengo mucho que decir Del uno al diez Le doy mil A este pana A este hermano Espectacular Sin palabras Las cosas que hace Te deja Irísimo O sea, no sé qué decir No sé qué opinar al respecto Simplemente digo Mis respetos Ya saben, lo típico Porque cada vez que reacciono Un jugador Me quedo impresionado Y esta vez De nuevo me quedo impresionado O sea, es que Me sorprende algo nuevo Yo a veces digo Ya no creo que haya Algo que me sorprenda Y veo algo Pum, algo nuevo Y me sorprende Me sorprende Me sorprende Me sorprende No sé si suena loco Pero para mí ya está En uno de los mejores De los que he reaccionado Porque la verdad está Irísimo Y saben que es así Cuando un jugador es bueno Hay que admitirlo Y hay que saber reconocerlo Y él no es bueno Es hiper mega bueno O sea, es espectacular Lo que hace Hasta acá estará llegando El video por el día de hoy Gente Espero que dejen Un buen like Y una buena suscripción Si pueden hacerle llegar Este video a Rubo Para que vean que reaccionamos Por aquí por el canal A él Se los agradecería Un montón también Ahora no voy a decir Más nada gente Nos vemos mañana Con un nuevo video Los amo Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.